¡Hola mis amores! Bienvenidos a un día de golf, a mí, de vlog, mis amores En el día de hoy vamos a estar acompañando a Puchi en un día de golf Todavía estamos en la celebración de su cumpleaños, yo siento que los cumpleaños en esta casa tienen para nunca acabar Es como que el mes entero te la pasas cumpliendo años, aquí hay una bulla terrible Puchi ama el golf, así que lo voy a estar acompañando en su día de golf, más tarde tenemos una cenita Así que nada, quédate por ahí que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad Miren como me voy vestida, yo voy súper cómoda, con unas zapatillas negras Este vestidito que es de Alison Olivia, es lo más cómodo del mundo, yo lo amo Una felpita, como yo no juego golf, mis amores, yo me la paso más bien el día entero O el tiempo entero que estoy con el Puchi en lo del golf, en el carrito Así que voy a preparar una bolsita, voy a poner mi merienda, un libro y mi agenda para ver qué escribo Y así me voy entreteniendo Yo guardo casi siempre los bolsos grandes aquí arriba Así que, ay no sé cuál, no, me voy a llevarnos de esto, déjame ver la ropa otra vez Creo que este es el que me convence, vamos a llevarnos este Ok, tú eres el ganador, el que se va a ir conmigo Miren a mi Tiger Woods Ay, baby, qué gracioso tú te ves, hijo Viste, te ves muy gracioso Miren todo lo que me llevo en mi bolsa Mi merienda, que me toca a las 5 Mis gafas de sol Mis dos agendas Porque aquí, mis amores, esta agenda me la regaló Ali Aquí escribo ideas Como pueden ver, no tengo ningún tipo de ideas, no mentiras Las tengo aquí adelante Aquí están Esta es mi agenda con los días Y ahí voy escribiendo lo que tiene que pasar Y este es el libro que llevo más o menos 1500 años tratando de leérmelo Este libro, mis amores, es un libro de ciencia ficción Y es un libro que se basa en la casa que visitamos hace muchos años en Boston ¿Se acuerdan? Ay, mi amor, era Newport, ¿no? La casa quedaba en Newport, creo Y es la casa de Breakers Ay, Dios mío, no me acuerdo el apellido de esa gente que tenía mucho money Los Vanderbilt, mi tío Vanderbilt Y nada, si no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí Es súper gracioso, me encanta Es un house tour Así que este es el libro que me estoy leyendo Y todo esto va para esta bolsa Miren lo que se me quedaba La mascarilla y mi lipstick Importante Pero, Marta Marta, yo estoy haciendo un video Marta, no hay un respeto aquí en esta casa Ven, cosas que se me van quedando Mi cepillo de dientes, el hand sanitizer El bloqueador de cara La pasta de dientes Ay, Dios mío Dios mío, Dios mío Yo sé que no es por mucho tiempo, mis amores Pero es que yo sí como Tomo algo, me tengo que lavar los dientes Ay, Dios mío, todavía tengo puesto El papelito este de nuevo De la cartera ¿Dónde sacarlo? Nos estamos preparando Para el golf Ay, Pushi Se te ve una barriga más graciosa Miren mi agua No he tomado nada de agua hoy Tengo que ir para allá A terminarmela Nos vamos en el Culinan, mis amores Yo siento que el Culinan Es como nuestro carro De irnos de aventura Quizá porque comes una jipeta Vamos para el campo de golf del Billmore Ustedes saben que hace poco Estuvimos en el Billmore Bueno, hace poco no Hace bastante rato Yo creo que cuando empezamos Lo que fue este vlog Acabamos de ir al Billmore O fuimos unos días después De que yo empecé El canal este de vlog Es el hotel este Que supuestamente está embrujado Que tiene la piscina Que está super cool A mí me gusta muchísimo Y nada Vamos para allá Porque supuestamente En el internet salió Que el campo de golf de ellos Es como que el top Número uno acá en Miami Así que nada Para el número uno En el golf Hoping to be El golf El terreno de golf Número uno para ti En mi vida Claro que sí Hemos llegado Estamos aquí Bienvenidos a mi campo de golf Mis amores Cuando uno ama de verdad Uno hace estos esfuerzos Porque ahora yo me voy a disparar Tres horas sentadas en ese carrito Pero no importa mi amor Tú los vales Porque cuando yo quiero comprar Tú estás ahí siempre Como una mano amiga Para todas tus filmaciones Tus videos Así que mira Yo vengo contenta Para el golf Así que esto es de lo más rico Miren qué lindo ese edificio Tú ves Eso no lo hubieras podido ver Si no hubiera venido al golf Bueno Bueno Hubiera podido ver otras cosas Qué bonito es Este es el Pro Shop Aquí tiene que entrar Pushi Para decir que él ha llegado Ha llegado lo más grande Que te reciban Miren qué Coge la tienda Decirle Como tiene cositas Miren nuestro Ferrari Por esta tarde No supero la manera Que está Pushi vestido No les puedo ni decir Ni descifrar De qué es lo que parece ¡Nos vamos! Aquí voy a pasar Gran parte de mi tarde Sentada aquí Qué horror Pushi ya quítate la más Ay mira qué bonitos están esos Miren ese tiene un tigrecito Y ese es un unicornio ¿Tú ves Pushi? Hay unos que vienen Con la cara de tus perros Y todo Mentira Tenemos que hacerla Para los cinco hijos No solo Sinceramente Las cosas que uno hace Cuando uno gasta Cuando uno es un chopaholic Cuando uno tiene problemas De compra Las cosas que uno tiene que hacer Señores yo me voy a espantar Tres horas aquí Viendo al Pushi jugar Nada Me voy a ir acomodando Mirenlo al por allá Él se va a poner aquí Yo aquí Voy a buscar mi librito Que aquí está Y nada Empezar a leer Camila Yo debía haber traído Un libro de cómo no gastar Y así Cuando él me diga Acompáñame al gol Yo no puedo decirle no Porque si le digo Que no me va a decir Pero yo te acompaño aquí Yo te acompaño allá Yo te grabo aquí Yo te grabo allá Ay mi vida Es un drama Miren quiénes vinieron A visitarme En lo que yo estoy leyendo Yo sentía un jadeo Pensé que eran perritos Y cuando miro Son para ti Aquí estoy leyendo Pushi ¿En qué hoy estamos ya? En el 5 o 3 o 6 Estamos casi acabando El primero que voy a ir El guay Futuro padre De todos mis escuincles Vamos babe You got it Qué lindo se ve esto Aquí Hemos terminado Mi amor Cómo te sientes Que me porté tan bien Hicimos 9 ¿No? 9 9 Y ahora nos vamos Para casita Me acaba de llamar Mi papá Que me tiene unos zapatos Chanel Ay Ya quiero verlos Y hoy vamos a ir A comer a salvaje Así que nada También me toca hacer ejercicio Quédense por aquí Que este vlog No se ha acabado Mis amores Acabo de regresar De El Golf Les cuento Que me voy a subir Por media hora solamente Y cuando revé Me voy a subir Por otra media hora Es que no puedo dejar De hacer ejercicios hoy Porque ya me porté mal Lo tomé Y me comí Una de todas francesas Así que El Golf Y está el peluquero Aquí también hoy Hola ¿Qué tal? Mis amores Y así Mágicamente Sin bañarme Voy a decirlo Porque no hay por qué mentir No me he bañado Solamente Miren Me hice el cabello Como pueden ver Miren que linda las ondas Como me quedaron Tengo puesto Estos zapatos son De Gucci Que ya están cansados de vivir Miren las venas Como las tengo Porque estaba corriendo Mis amores En la combinadora Este vestidito Es de Dolce & Gabbana Y esta carterita Es de Chanel Así que me voy a salvaje Que es un Ay Eso suena tan gracioso Me voy a salvaje Es un restaurante Acá en Miami Por ahí pasó mi esposo Porque seguimos Celebrando el cumpleaños De Pucci Y él no quiere Pucci Tú no quieres que se acabe esto Ustedes se acuerdan Que les había dicho Que mi papá me tenía un regalo Pero no solamente Me compró Estas sandalias Miren estas sandalias Que bellas están No me las pruebo ahora Pero me tengo que quitar Los tacones Me compró Esta cartera Y miren lo que me compró ¡Tarán! Díganme algo De este gorro Chanel Ay está hermoso No me lo pongo ahora Porque no me pega Pero me encantó Me encantó Ahora para mis vacaciones ¡Lo amo! Gracias Hemos llegado Hay que comer Que hasta la entrada Es un séptimo piso Mis amores Llegué al restaurante Con todas las ganas De bloguearles Lo que iba a comer Y después me acordé De que siempre Les estoy blogueando comida Así que dije ¡Ay no! Y después Seguí hablando Y no blogueé más nada Así que Nada Acabo de llegar a la casa Me voy a bañar Porque se acuerdan Que me fui sin ducharme Así que Me voy a bañar Y los despido en la cama Mis amores Y ahora sí Voy a despedir este video Pensé que me iba a quedar dormida Pero no No Esta vez no funcionó así Espero que este pelo Este cooperando Ahora conmigo En este momento Tengo puesta esta pijamita Que los que son viejos Por aquí O los que me siguen En el mundo de Camila Saben que esta pijamita Es súper súper importante En mi vida Me la regaló mi abuela Es más vieja Dios mío Esta pijama Tiene como 17 18 años Y por lo menos Una o dos veces a la semana Yo la sigo usando No la uso tanto ya Porque mis amores Miren como está Y tengo mucho miedo Que se me rompa Entonces está tan tan vieja Que la etiqueta No logro saber De qué tienda es Así que no puedo ni comprar Una parecida O de la misma marca Ahora sí voy a terminar Ahora sí voy a terminar este video Los quiero Los amo Muchísimas gracias Por acompañarme En la aventura de hoy No sé si les conté En la aventura de hoy Mis amores Había hasta un cocodrilo En la cosa de golf Eso me dio un poquito de miedo Y yo tengo pánico 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 Y hace poco Leí una noticia Súper triste De un niño Que perdió la vida Con un cocodrilo En Disney Ay Dios mío Qué miedo me dio eso No Súper te voy a contar Y hace poco Leí una noticia De un cocodrilo Que atacó un niño Y todo Así que eso Me da tremendo miedo Bueno es que yo le tengo miedo Le tengo fobia A los cocodrilos Tengo mucho miedo Mucho miedo De hecho yo vivo aquí En Miami Y una de las atracciones Que hay acá Es ir a los Everglades Y montarse en estos barquitos Que son súper finitos Y te llevan a ver los cocodrilos A mí eso no me atrae para nada Nunca en la vida he ido Ni nunca iré Espero que no me caiga De escupir en la cara Los quiero Los amo Los adoro Y colín colorado Este vlog se ha acabado ¡Gracias!